Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo, este canal se llama Arregnando Cosas y hoy tenemos una family game directamente de los 90. Pero antes, un mensaje de nuestro amado sponsor PCBWay. PCBWay, la empresa líder en el mercado para la fabricación de PCBs de todo tipo, está organizando su sexto concurso de diseño electrónico y mecánico con excelentes premios. Para el primer premio, podés ganar un Gato Robótico Petoy Nivel más 1500 dólares más 200 dólares en cupones para el sitio. Como segundo premio, tenés una Raspberry Pi 4 más 1000 dólares más 200 dólares en cupones. Y el tercer premio es un Arduino Uno R4, 500 dólares y 50 dólares en cupones. Y tenés muchos premios más. Acá mismo vas a encontrar todas las reglas que necesitas saber para participar del concurso. Así que si sabés diseñar, no te duermas y anotate porque los premios son increíbles. Muchísimas gracias a PCBWay por la responsabilidad del canal. Ha sido mi escritorio súper súper de los 90. Hay un montón de señales que nos dicen que esto es realmente de los 90. Primero, obviamente, el precio. 29 pesos. Esto obviamente era la época en que seguramente el dólar estaba 1 a 1 con el peso. Aquellas épocas. Para los que no son de Argentina, para que se den una idea, ahora el dólar está a 750 pesos. En esta época estaba 1 a 1. Por eso, obviamente, el precio de la consola, ¿no? Otro indicio de que esto salió directamente de los 90. Acá tenemos el importador, se puede decir, de la consola. Porque no es que se fabricaban acá, sino que se importaban y se hacían rebranding de los clones. El teléfono sin el 4 adelante. El fax. Cuando todavía se usaba fax. Y lo que más me ha gustado de este Family Game es que está con su caja original. Eso es genial. Muy bueno. Tiene un montón de imágenes random de supuestamente juegos. No sé qué juegos. Bueno, Rockman sí. Y tiene un montón de información, como por ejemplo, With Wireless Antena and Turbo Joysticks. Bueno, acá tenemos el Pacman. No lo había visto. Pero bueno, todavía no la abrí. Así que nos vamos a sorprender juntos. No la quise abrir a propósito. Bueno, es una consola que obviamente no funciona. Me alcanzaron así como que no está funcionando. Así que vamos a ver si la podemos arreglar. Y la podemos volver a la vida. Y vamos a abrirla por primera vez en 3, 2, 1... Bueno, en primera instancia, este es el verdadero clon. Para los que no saben tanto la historia del Family Game, vamos a hacer una pequeña reseña. El primer Family Game fue el que salió en Japón, que se llamó Famicom por Family Computer. Y el formato era exactamente este. O sea, este es el verdadero clon de la Famicom, la famosa Famicom de Japón. O sea, estéticamente era así. Después se hizo la versión para Estados Unidos, que es esa versión... El cuadrado gris y negro que seguramente muchos conocen. Que les dejo ahí una foto. Ese terrible armatoste se hizo nada más que para que sea más atractivo para el mercado norteamericano. Porque creo que tenía que ver algo con que se tenía que parecer más a una videocasetera. Pero bueno, la realidad es que en hardware eran similares, eran iguales con la Famicom. Y obviamente nuestros primeros Family Game fueron clones exactos de la Famicom. Después empezaron a hacer como, obviamente, muchas formas diferentes. Le fueron cambiando... Por ejemplo, yo me acuerdo que el primero que tuve... No me acuerdo si era este formato o era uno... No, yo tenía este, pero tenía un amigo que tenía uno que era muy similar a este. Pero seguramente se le acordaran que era como más redondito la forma. Seguramente habrá tenido que ver con tratar de diferenciarse, de vender un producto igual, pero de otra marca. O por una cuestión de derechos, ¿no? Porque ahí tuvieron algún problema. Pero bueno, acá la tenemos con un cartucho insertado. ¿Tenemos falta la palanquita? No. Bueno, nos falta la palanquita. Eso no lo vamos a poder reparar. Pero de todas maneras, obviamente, los cartuchos se pueden sacar así, ¿no? Esto era un accesorio. Igual funciona esto, ¿eh? A ver. Sí. Tenemos un cartucho 18 en uno de 1995. Tiene el Battle City. Muy bueno. La calidad del cartucho está muy buena. Acá nos dicen los juegos que tiene. Aventura Island, Tetris, Bomber... Este cartucho está buenísimo. Tiene todo lo más conocido. Muy bueno. Y la verdad que los stickers... O sea, me recuerdo que después empezaron a bajar la calidad terriblemente. Pero este parece bastante buena la calidad de la gráfica, del sticker y del cartucho en sí. Ahora vamos a correr la consola. Un momento de ahora la vemos. Pero quiero ver primero los cartuchos. Tenemos un cartucho sin su carcasa. No sé si funcionará, pero bueno. Ya lo vamos a probar. Después tenemos el pull. Aparentemente debe ser un pull. Y este está medio... Está medio roto. Porque claro, no tiene tornillo, no tiene ningún tipo de agarre. Solo se encastra. Uno de carreras. Bastantes juegos, ¿eh? Y después un 4 en 1 que tiene Pac-Man, Battle City, el Mario Bros y el Popeye. Gran compilación de juegos. Acá tenemos entonces los joysticks. Turbo joystick, como decía la caja. Eso porque tiene los botones agregados para hacer turbo. Y tienen su uso, ¿eh? Este es un... Es un family game que vio su uso intensivo. El otro joystick, también con su desgaste. Y por último tenemos el famoso selector de antena game. Con la salida de la televisión. Bien, bien de los 90. Incluso con el sticker para pegarse lo que todavía... Ni siquiera fue usado, me parece, ¿no? No, todavía tiene el sticker sin usar para que se usaba para pegar atrás de la televisión. Y tenemos un cable de antena. El famoso pin grueso. Vamos a ver la consola que no vimos. Ahí tiene... Pensé que tenía roto un pin, pero no. Me parece que solo tiene roto una de las separaciones plásticas de los pines. Así que me parece que estamos bien por ese lado. Conector de los joysticks. Home computer. 10 volt, 850 miliamperes. Un serial number. Y acá tenemos la salida de RF, pero también tenemos salida de video. Excelente. Así que lo vamos a poder probar sin problemas. La verdad que me encanta. Me gustan mucho más estos formatos originales que salieron al principio. Que después cuando empezaron a hacer cualquier tipo de formas, colores. No sé por qué. Sí, sé por qué. Porque obviamente los más nuevos no fueron los que yo conocí en un principio. Entonces no me traen la nostalgia que me trae, por ejemplo, este formato. Que son los que disfrutamos todos en esa época. ¿No? Pero bueno. Vamos a poner la capturadora y vamos a probar a ver qué hace. Si tiene algún signo de vida o está completamente muerto. Así que ya sigamos. Y ahí tenemos entonces la capturadora conectada al convertidor este de audio-video a HDMI. Pero me quedaba una duda que es si este... Porque, o sea, tenemos acá que... El adaptador donde decía acá. 10 volts. Pero no sé si es centro negativo o centro positivo. Yo estimo que debe ser centro positivo. Pero al ser un clon de una consola japonesa no nos cuesta nada chequear. Por las dudas. Y para eso se me ocurrió una forma fácil de chequear. Que es poniendo el multímetro en continuidad. Si yo toco la parte de afuera del conector de audio-video. O en este caso el RF, ¿no? Y toco el pin del medio. Si no suena es porque es centro positivo. ¿Será centro negativo entonces? A ver. Sí, es centro negativo. Pues si toco el ground acá en la ficha de power y toco el ground de la ficha de video y no suena. Ahora toco el pin del medio y suena. Menos mal que chequeé. Entonces vamos a invertir las puntas. Y ahí tenemos entonces... ¿Será por eso que no funcionaba? ¿Será que lo habrán conectado con algún...? ¿Sabes qué? Eso puede ser, ¿no? Estoy pensando. Porque acá no está la fuente de la consola. Y con cualquier otro adaptador que hayan probado. Seguramente era centro positivo. Pero no se haya quemado nada. Pero bueno, vamos a dar. Entonces ahora tenemos centro negativo. Y vamos a conectarla. A ver qué hace. Vamos a ver el primer audio video. Ahí está la pantallita. Y vamos a darle... Tenemos 10 mAh de consumo. ¿Será el power? 280 mAh. Esto funciona. Ahí se puso la pantalla negra. A ver. ¡Come on! No sé si tiene... Si está configurado para que grabe el sonido del equipo. No estoy seguro. Me parece que no. Porque no estoy viendo la barrita moverse. A ver, vamos a darle... Reset. Se deben cambiar los juegos con Reset, ¿no? Battle City. ¡Sí! ¡Juegás! Ahora probamos si funciona. Reset. Mr. Murray. Y Popeye. Está medio... Habría que... Igual vamos a checar las soldaduras. Porque si toco la ficha de video... Tal vez, ojo, tal vez este es el problema, ¿no? Si toco la ficha de video, se va el video. Así que vamos a tener que retocar las... Me queda chequear si anda el video, el audio. Yo veo ahí que ahora que la barrita se mueve. No sé si es ruido. A ver. Voy a chequear a ver si funciona el audio y seguimos. Bueno, ahí chequeé el sonido y el sonido funciona perfecto. Así que nos queda probar antes de abrirlo y retocar las soldaduras. Vamos a probar el tema de los joysticks. A ver si funcionan bien. Vamos a probar joystick 1, joystick 2. Pero el video sí, realmente hay que repararlo porque... Ni bien tocamos, se apaga la señal. A ver, joystick 1. El start funciona. Arriba y para abajo. El A funciona. Me parece que el B no funciona, ¿no? A ver. O no hacía nada en el B. No saltaba, porque yo no me acuerdo. Me parece que no, en este no hacía nada, ¿no? A ver, select. Acá no hacía nada tampoco, claro. Start. Y... No, este no se puede jugar. Vamos a probar otro juego, ¿verdad? Pasa que realmente no me acuerdo qué juegos usaban el botón B. El Mario. Ahora vamos a buscar el Mario. Sí, los dos botones andan. ¿Con este? Sí. El joystick 1. Los turbo también. Bueno. Maté mi propia casa. Entonces. Joystick A funciona. Eh, digo, botón A funciona. Botón B funciona. Turbo A funciona. Turbo B funciona. Y para moverse funciona todo perfecto. Y el control 2. Botón A funciona. Botón B funciona. Turbo A funciona. Turbo B funciona. Nos podemos mover para todos lados. Excelente. Los joystick funcionan perfecto. Entonces vamos a ver el tema de las soldaduras. Yo estimo que debe ser eso. Es una cuestión de soldaduras que están viejas. Pero bueno. La verdad que la consola funciona perfecto. El reset funciona. El power funciona. Más allá de que nos falta el plástico. El sistema funciona perfecto. Ahí tenemos un poco roto el conector. Pero los pines funcionan perfecto también. Así que vamos a abrirla. Yo estimo que la deben haber probado con una fuente que era centro positivo. Y por suerte no se quemó nada. Simplemente no funcionó. Y de paso aprovechamos para limpiarlo un poco. Porque está. Tiene sus años de polvo seguramente. Me parecen igual estar mal las soldaduras del video. Tal vez es una cuestión de que está medio oxidado el jack, ¿no? A ver. Voy a sopletear esto afuera y vuelvo. Y bueno. Una sopleteada después. Ahí tenemos la consola un poco más limpia. Vamos a retocarle las soldaduras. Que por más que no parezcan que están quebradas. Evidentemente algún problema tienen. Porque falla el video. Como les dije. Puede ser que sea una cuestión de oxidación del puerto este. Pero para mí tiene que ver con las soldaduras. Son soldaduras muy viejas. Y aparte hay algunas más que también están medias raras. Por ejemplo acá. Igual no se llega a ver muy bien en la cámara. Vamos a poner el microscopio. Estas son las del RF. Estas no nos interesan. Igual la podemos retocar. Esta es la del video. La que sí nos interesa. Y esta es la del audio que también vamos a retocar. Y vamos a ver algunos más. Como por ejemplo ahí. Esa soldadura. Está partida. Y eso puede ser también el por qué. También se ve medio raro. Me pareció que se veía como medio un poquito lluvioso. Para no estar saliendo por el RF, ¿no? Vamos a ponerle flux ahí. Ahí está. Voy a poner el mini extractor Porque esto va a alargar mucho humo Porque no también Al jack de power le vamos a hacer un reflow Y vamos a chequear, a ver Me parecía que por acá había ¿Dónde estaba? Por esta zona de acá Acá tenemos soldaduras frías En realidad habría que Resoldarlo todo, ¿no? Pero bueno No lo vamos a hacer todo Ahí va Acá veo algunas también A ver si vemos algo más sospechoso Ahí no me acuerdo si habíamos retocado acá, ¿no? Esto está medio así feo de fábrica Pero bueno, vamos a dejar así Bueno, creo que ahí estamos bien Vamos a limpiar un poco con nuestro dispenser de alcohol isopropílico de Union Tools Lo pueden conseguir ahí en su página Súper práctico Ya hicimos review de estas cosas Pero bueno, siempre está bueno volver a mencionarlo Para que no lo vieron Y esto tiene como un sistema Que apretamos y sale para arriba el alcohol No desperdiciamos tanto alcohol Igual en este caso Que es tan grande Parece que va a ser mejor tirar alcohol directamente ahí Pero bueno, no importa Voy a limpiar un poco ahí Bueno, ahí está Yo diría que ahí La podemos cerrar tranquilamente de nuevo Vamos a hacer una pequeña, pequeña limpieza Y ahora voy a ordenar un poco este lío Y vamos a probar los cartuchos A ver si funcionan todos O si hay que reparar alguno Ya seguimos Bueno, ahora tenemos todo un poquito más ordenado Así que vamos a proceder a probar los juegos Y ver O sea, yo ya estuve incluso limpiando los joysticks El 2 lo vamos a guardar Porque no lo vamos a usar Ya sabemos que funciona perfecto Vamos a enchufar el 1 Y vamos a probar los juegos Este ya sabemos que funciona Que está bastante sucio Me acabo de dar cuenta Esto nos lo limpi Vamos a limpiar un poco también los juegos Bueno, como les decía Este es el que ya sabemos que funciona Que tiene Pac-Man Battle City Este no lo probamos Pero debe ser el Mario de las... El original Y el Popeye Así que este funciona Vamos a ir al Formula 1 También está medio sucio Vamos a ponerlo Y Power Y no le conecté el video No va a funcionar nunca Y tampoco le conecté el Power a la consola Power Eeeh Funciona Eeeh ¿Este es el Pole Position? No El video tiene que ver con el... Con el contacto del cable Con el Switch Después lo vamos a limpar un poquito Pero en sí Sin moverlo para arriba y para abajo No cambia nada Tiene que ver más con el movimiento Con el contacto que hace La masa, digamos, con el... La masa del Switch De la consola Con el cable Que está como medio oxidado Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo No, más rápido Ah, estoy en... Tengo que cambiar... ¿Cómo cambio los cambios? Estoy en Low Ah, ahí está Ya me parecía Está yendo muy despacio Seguimos Bueno, este funciona A ver si le podemos... Vamos a limarle un poco Con el... Con el torno El conector Entonces, próximo El Pole Este está medio suelto Después lo que voy a hacer Me parece que le voy a poner un... Les voy a pegar Con silicona o algo así Así ya quedan agarrados Este es como agarra Este tiene un poco de... Hay decoración en el chip, ¿no? Vamos a limpiársela Probablemente funcione igual Porque no es algo muy grave Agarra de otro lado No, parece estar bien Pero la carcasa esta O no es de este O no cierra bien A ver O no encastra De ninguna manera No El chip toca con este coso Vamos a ver si este es el Pole Porque no logro encastrarlo A ver Me parece que este no funciona Vamos a probar Otro Porque como estuve limando El puerto Vamos a ver si sigue funcionando bien esto Sí Este funciona lo más bien Así que me parece que encontramos El primer cartucho que no funciona Y que no sabemos siquiera cuál es Porque no sé si es el Pole No Bueno Vamos a dejar un costado Después lo revisamos Después tenemos Este otro Que tiene como una Un adaptador acá Como si hubiesen Adaptado otro chip A ver El contra Pero se ve bastante más Vamos a limpiarlo un poco Juegazo el contra También podríamos limpiar un poco Los pines ¿No? Se sigue viendo mal Debe tener algo A ver Debe ser algo Del cartucho ¿No? Entonces tenemos Dos con problemas Y después tenemos Este 18 en 1 Que estoy seguro Que este 18 en 1 Debe tener el contra Seguramente O no tenía Ah no Acá está No, no tiene Vamos a pasarle también El colisopropilio Por acá ¿Tenemos vida O no tenemos vida? ¡Sí! Buenísimos juegos Adventure Island Tetris Bros 2 ¡Eh! Mario Bros Se ve como una línea De costado Rosa Yo no sé si es la capturadora O es la consola Pero por qué no Porque en el En el Formula 1 No lo hacía ¿No? O no sé si era el cartucho Porque acá No, acá en el menú No lo hace Y si elegimos Por ejemplo otro juego A ver No, en este no Es en el Mario Debe ser un problema Del ROM del Mario ¿No? Ahí tenemos el Tetris O una versión del Tetris ¡Sí! El Duck Hunt Este ¡Ja! Buenísimo Pero bueno Este no se puede jugar Porque las pistolas No funcionan Este también tiene La línea rosa Al costado A este no lo podemos jugar Obviamente Más allá de que no tengo La pistola No funcionan las pistolas En En estos monitores ¿No? Pero qué lástima Que se ven con esa línea rosa Ojo Tal vez es de la capturadora Tal vez en una Con una salida normal No lo hace ¿Eh? Tan, tan, tan Yo no estoy Escuchando la música La verdad que es otra cosa Jugar En las consolas Con los joystick Original Hay que andar jugando En la PC Como que obviamente A uno le trae Muchos más Recuerdos A ver Entonces tenemos Bueno, este es el Adventure Island Que es como si fuera La copia del Wonder Boy ¿No? No sé cuál fue primero Así el Wonder Boy Y el Adventure Island Pero bueno Son exactamente igual Está muy bien logrado Bueno, Battle City Ya lo vimos En el otro cartucho Pac-Man también Galaxia En otro juegazo Buenísimo Qué buenos juegos Lo más gracioso De estos juegos De estas consolas Que cuando las usan Los chicos de ahora Les resultan Re contra difíciles Porque son difíciles Los juegos Están tan acostumbrados A que los juegos nuevos Sean súper intuitivos Y fáciles Y que se terminan Y que están hechos Para que no sean Tan frustrantes Estos juegos Serán súper frustrantes No había forma De ganar Tenía que ser un crack Para ganar Uno de estos juegos Y la mayoría de los juegos Era simplemente Seguís jugando Hasta que llegas a un punto Que es imposible Seguir jugando Y te muera Entonces yo se lo doy A mi hijo Por ejemplo Y se frustra enseguida Como que no están acostumbrados O están mal acostumbrados A que los juegos Son demasiado Fáciles En algún punto Es terrible Ice Climber Ice Climber Es otro juegazo Starforce No sé que es Starforce Pero por ahora Este cartucho 18-1 Tiene muy buenos juegos Ah No acuerdo Te jugué En estos juegos De disparos Es donde más se nota Lo La inexistencia Del lag Que hay Cuando jugamos En la consola Esto no sé qué Es 1989 Xerion Ah Si Me acuerdo De este juego Me encanta La física Del lag Es increíble Aparte Lo que lograban Con tan poco Con tan poco hardware ¿No? Eso sumado Que para nosotros Era toda una Súper novedad Lograban juegos Súper divertidos Entretenidos El Lowrunner También También Juegas El Lowrunner Y después tenemos A ver Galaxia 1989 Super Pac-Man Super Tank Bueno ¿Por qué no piden El Super El Bomberman Genial El tema Es que no tenemos El Contra Que es un juegazo Una pena Vamos a ver Si lo podemos revisar Este es un juegazo Me cansé De jugar este juego Con mi hermano Vamos a ver Si podemos Arreglar O hacer funcionar Estos que no andan ¿No? Este es el Contra Vamos a ver El Contra Primero Bueno Acá lo tenemos Bajo del microscopio Y uno de los fallos Comunes De los juegos De este tipo De consolas Son las pistas Que vienen Desde los pines Hacia los Integrados ¿No? Que suelen Partirse También hay veces Simplemente con raspar Los pads Vuelven a funcionar En este caso Parece estar Bastante bien Y no veo Tampoco Ninguna pista Cortada A ver Igual ahora Vamos a raspar Los pads Y lo probamos Pero quiero ver Si vemos Algo más O alguna Soldadura fría Puede ser También Alguna pata Media soldada Eso también Solía pasar Bueno La primera pata Que toqué Esta es soldada Esta es soldada Esta está bien 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 Ah pero el contra Funcionaba Pero se veía mal Está bien Bien Puede ser Porque esas patas Estuvieran Siento falso contacto Bien 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 A ver Vamos a Resoldar Esas patitas Estas primeras De acá No No sé Ahí está Vamos a Resoldar Esas Creo que Esa nomás No A ver Ahora está Bien 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 Vamos a limpiar Ahí un poco Vamos a limpiar Los pines También Igual creo que Ya los habíamos Limpiado No sé Vamos a probar Ah apague la fuente Sí La arreglamos Excelente Juegas También Me cansé de jugarlo con mi hermano Qué buenos juegos Obviamente Obviamente Igual los tengo ahí No Los tengo en la En la ¿Cómo se llama? En la máquina arcade Que en un principio Solo le iba a poner Juegos de De arcade Pero le terminé poniendo De Nintendo De Super Nintendo Porque la verdad Que es re práctico Tenerlos todos ahí Por más que no sea lo mismo Jugar con la palanca En algunos juegos Aparte Siempre también Tengo la posibilidad De enchufarlo En un joystick Por USB Bueno Arreglamos el contra Vamos al Pool ¿No? Pau No sabemos Si era el pool Vamos a volver a probarlo Para que no funcione Realmente No Y vamos a hacer El monchequeo Primero vamos a ver Que no esté cortada Ninguna pista Que venga de los pines Esa pista No parece Estar cortada Generalmente Se rompen acá Igual ¿No? No De vuelta Las pistas Parecen estar bien Vamos a hacer un chequeo Así Rápido Igual las soldaduras Están del otro lado Acá Este es el que tiene Tiene un montón De corrosión acá Acá podemos tener Pistas cortadas Ahí Ahí Esos pines Tienen un montón Vamos a tener que hacer Un reflow A ver del otro lado Si Puede ser que Tranquilamente A ver Estos Son estos pines De acá Pero acá No parece No parece No parece Estar acá El tema Es que Para mí Viene por acá El problema Este pin Que va por ese Vía ahí Que ese Vía va a Uno de esos Vías de ahí Que va por ahí Y se debe ir A los pines Vamos a ver Este tema De acá Esta situación Rara que hay acá Vamos a poner Reflux Todo por acá Y vamos a Resoldar Y esto Para mí Está medio raro Si de hecho Esto no lo está Haciendo contacto Ahí se perdió Directamente La conexión Y acá también Eso parece estar cortado Ahí Parece no seguir Para ahí Y el tema Es del otro lado A ver si los puedo mostrar Porque una vez Uno de ustedes Me dijo Que pongo una luz De abajo Y se ve Se ven las pistas Del otro lado Y es verdad Ahí se ve ¿No? Como ese Estoy tratando de Mantener todo en foco Ese Vía de ahí Va a este punto De acá Así que tenemos Que probar Continuidad ahí Y tenemos que unir Esos puntos Porque para mí Ahí está cortado También Esos dos Y esos dos Van unidos Aunque tal vez no Vamos a probar Continuidad Porque tal vez Están unidos Porque ahora estoy viendo Que me parece que sí Están unidos Vamos a poner Multímetro En continuidad Este pin Con esto No Ah sí Sí Esta está todo unido Perfecto Y este Con este de acá Sí También Yo estimo Que debe ser más Un tema De los pines Del chip Que estaban Medio Con corrosión Vamos a ver Tal vez Se arruinó El chip No Vamos a ver Qué pines son De este lado Son estos pines De acá Vamos a hacer un reflow Ahí de esos pines Que son básicamente Los pines Que estuvimos soldando Del otro lado Pero de este lado A ver A ver Habrá revivido Y qué juego será No No Seguimos igual Voy a investigar un poco Fuera de cámara A ver si encuentro algo Que me llame la atención Y seguimos Bueno Me parece que encontré Este lugar Que estábamos viendo Antes Recién estaba tocando Continuidad Y no tenía continuidad Entre el pin este Y esta parte Así que estaba Tirando un cable De jumper Pero dije ¿Por qué no lo filmamos? ¿Por qué estamos Con la cámara apagada? Pero tampoco Estaba pudiendo soldar El cable de jumper A ese vía Que está ahí Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a limar Con nuestro super torno Y vamos a abrir ahí Un poquito de pista Para poder soldar mejor Ahí está Y vamos a poner Un extraño ahí Ahora sí Ahí está Vamos a limpiar un poco Sin romper el cable A ver si tenemos Alguna diferencia Si no, no sé Me parece que lo vamos a abandonar Porque el video Ya se está alargando Demasiado Y de última Lo dejamos para Un video aparte No A ver Vamos a limarle Los pines Un poquito Porque continuidad Tiene ahora Vamos a probar Ahora si yo toco acá Porque antes Toqué acá Y toqué acá Y no funcionaba Ahora sí Y el vía ese Que dijimos que iba Acá también tenemos Un poco de De corrosión ¿No? A ver esto No pensé que era tan Zarpado Ah, me parece que tenemos Rot ahí también Sí, definitivamente Esto Esto no me está Haciendo contacto El tema es que eso Va abajo del chip Y va a este lado Va acá A ver si podemos Poner ahí Soldadura Y unirlos ¿Dónde estás? Vamos a darle Con el torno Tenemos Tenemos muy poco ahí Vamos a probar Me parece que se me fue la mano A ver Y tal vez podemos llegar A tirar un cable Vamos a probar Vamos a probar No perdemos nada Si no tendríamos Tirar un cable Del otro lado Si Deberíamos Poder tirar un cable Ahí Vamos a probar A ver De este lado quedó No me queda claro Si del otro lado Está soldado Vamos a probar Muy poquito Vamos a ver si le puedo Poner un poco más Bueno Si Está agarrada ahí justo Yo creo que es suficiente Ahora vamos a probar Si Está soldado Ah Lo saqué Ahí está soldado Ya sé que no es el mejor Buerba Pero no me voy a volver loco Con cómo está soldado Porque quiero ver si funciona Porque tal vez Esto no es su último problema Quiero simplemente Que haga contacto Ahí está Ahí solucionamos Ese problema Pero Si no funciona ahora Lo dejamos acá Porque si no el video Va a ser eterno De última Volveremos Si tienen ganas En otro video A ver si podemos Solucionar esto Y no Sigue estando Exactamente igual Pero ya vieron Que tiene Varias Varios problemitas Así que habría que hacer Un video por ahí Más Intensivo A ver este cartucho Pero la verdad Que no sé Si vale la pena Tenemos El family Funcionando Hermoso Clon De los 90 De la Primera Y famosa También Famicom De Nintendo Con unos cuantos Cartuchos Tenemos el Contra Tenemos el Mario Lo importante Está todo Y con su linda Caja original Que Tanto recuerdo Seguramente le va a traer A más de uno Que tuvo esta misma Así que lo vamos a dejar acá Espero les haya gustado el video Si les gustó Y no están suscriptos Es un excelente momento Para suscribirse Si quieren contribuir Con el canal Ayudarme a seguir haciendo videos Acá abajo Les dejo los links Y si quieren ayudar Todavía más Pueden formar parte Del equipo Arreglando cosas En Patreon Y estos son los Patreons Del canal Muchas gracias chicos Muchas gracias a ustedes Por ver Y nos vemos En el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.